Bueno, hola, mi nombre es Rafael Arena Sanzina, soy director y dramaturgo de teatro. Y soy director de la compañía La Ridícula Demencia, con la obra La Ridícula Demencia, y de cadencia a su excelencia. Cuéntanos, ¿quiénes componen esta compañía? Somos tres personas, dos actores, Aníbal Rodríguez y Manuel Moraga. Ellos pertenecen a mi compañía, La Ridícula Demencia. ¿Cuánto tiempo está esto y no han trabajado en esta compañía? La mitad del año pasado y comienzos de este año. Yo terminé de escribir la obra en el año pasado, a final del año pasado ya empezamos a sellar desde un poquito más. ¿Vimos analogías de personajes bien conocidos en el ámbito, digamos, de los chilenos? Es muy reconocible la obra para muchos chilenos, es una especie de recordatorio para la gente, que hay personas que tienen poder y que a veces lo tratan mal, el poder. O sea, los corrompernos están enloquecen. El poder también, aparte de corromper, aún lo enloquece. Y por eso las personas que están bastante desquiciadas. ¿Ahora esta obra va a continuar aquí siendo que...? Estamos en todos los viernes sábados hasta el 6 de junio, acá en esta sala que nos va albergueado en la Universidad del Lago. Acá en Serena 77, en la Universidad del Lago. ¿Hay otra forma de hacer teatro también, la parte humorística que está? ¿Está en Portobor? Sí, sí, es una obra absurda, grotesca. Y por lo tanto nos damos licencia para ridiculizar casi los personajes que salen. Por eso la obra tiene esta connotación, que tenía muchos personajes dentro de dos actores. ¿Y la dinerancia? Hemos tenido la dinerancia ya desde el verano. Estamos yéndonos a la novena región prácticamente harto. Ahora estuvimos la semana pasada en la novena región. Estuvimos en el Día del Teatro, en Gurguía, presentando la obra. Nos fue muy bien. Realmente en otras partes nos ha ido muy bien y esperamos que acá también la sala se tiene para que venga harta gente. La obra es muy entretenida. Nosotros la hacemos muy bien haciéndola y la gente parece que también se debe estar.